¡Bienvenidos Saiyans al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 No tengo muchísimo tiempo, así que os lo voy a explicar todo en este vídeo Prestad muchísima atención, ha llegado el día, hoy ha llegado el día en el cual nos prometen nuevos anuncios Sobre los videojuegos de Dragon Ball en exclusiva, Dragon Ball FighterZ y Dragon Ball Xenoverse 2 Esta noche va a haber un evento y vamos a tener cobertura en español, para toda la gente que no sepa inglés Esta noche ahora española a la 1 de la mañana y hago este vídeo para explicar como podéis ver el streaming De la nueva conferencia Dragon Ball Super Game Showcase En el cual estará el productor de Dragon Ball FighterZ, el productor del Xenoverse 2 Y nos han prometido grandes revelaciones, grandes noticias y grandes entrevistas Hoy veremos si va a salir un videojuego de Dragon Ball o no Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, pues vamos primero a... básicamente a daros la bienvenida al vídeo Y luego vamos a enseñaros, pues bueno, pues cuáles son los pasos que tenéis que hacer para ver el streaming Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Bien, Saiyans, antes de nada, ayer estuvimos en directo Estuvimos, bueno, somos ya una comunidad de Dragon Ball forjada gracias a ustedes Y ayer fuimos, pues bueno, pues tuvimos unos espectadores bastante, bastante altos, ¿vale? En el evento regalaban medallas TP y la peluca de la hermana de, pues bueno, pues Bulma Antes de empezar con lo del evento me gustaría comentaros, pues bueno, la peluca que la tenemos por aquí La peluca se llama, ahora os la voy a enseñar, peluca o gorro, era un gorro Básicamente os la voy a enseñar, que es lo que daban ayer en el evento Y cualquier evento que hagan, pues bueno, pues nosotros daremos cobertura en directo Y podréis jugar con nosotros, ¿vale? Cabeza de Zeta no era, el rastreador de Dore tampoco El gorro de Tix, ¿vale? Este era el gorro en el cual, pues bueno, pues de la hermana de Bulma cuando era jovencita Lo ponen en la descripción, el gorro que llevaba Tix cuando tenía 17 años Y que bueno, ayer pudisteis conseguir en el evento Muchos me preguntáis, aprovecho este vídeo para deciros Que muchos me preguntáis acerca de lo que viene siendo Los accesorios que regalaron en los eventos Como la peluca de Black Goku Super Saiyan Rose y demás ¿Eso se puede volver a conseguir? Sí, en el modo 1 vs 5 lo podéis volver a conseguir Aún no he hecho un directo del modo 1 vs 5 Tengo que encontrar tiempo para hacerlo Pero bueno, lo del vídeo de hoy No, hoy no va el vídeo de la peluca del evento de ayer Ni de cómo conseguir los accesorios especiales de los eventos Hoy el vídeo trata nada más y nada menos Que de el fantástico anuncio que nos tienen preparados Los desarrolladores de Dragon Ball Xenoverse 2 y Dragon Ball FighterZ Os explico por encima Antes de nada daros la enhorabuena y las gracias Porque en el vídeo que subimos hace un día y medio Antes del directo Ese vídeo que subimos el sábado Tiene ya 65.000 visitas 65.000 Habéis apoyado el canal con muchísimos likes 3.500 casi La gente ha colaborado en los comentarios Y además en el directo de ayer Pues también hemos superado las 10.000 visitas Los 1.000 likes Y habéis estado en el canal como siempre Como siempre Entonces Tengo que daros las gracias Y tengo que decir que muchas gracias por el apoyo Y por todo lo que hacéis a diario en el canal Porque la verdad es que Estamos a punto de llegar a 200.000 suscriptores Y cada vez me llevo más sorpresas positivas con vosotros Bien En ese vídeo de 65.000 visitas Hablábamos sobre el Dragon Ball Xenoverse 3 ¿Vale? Y es que esta noche En el canal de Twitch de Nanko Bandai Va a haber un evento que se llama Dragon Ball Games Super Showcase Que significa Pues bueno Un evento en directo De Dragon Ball En el cual nos han prometido Grandes revelaciones Grandes noticias Y grandes entrevistas Va a estar el productor de Dragon Ball FighterZ Y el de Dragon Ball Xenoverse 2 Vamos a ir Por lo que especulan las páginas web Como Area Jubones 3D Juegos En el vídeo veréis algunas de las noticias Que muestran estas páginas Porque estas páginas ya empiezan a hablar Sobre un Dragon Ball Xenoverse 3 Esto no es algo que diga yo A la torera A la ligera Y me lo estoy inventando No Es que los grandes portales de videojuegos Ya especulan Si no es con el Xenoverse 3 Es con un nuevo videojuego de Dragon Ball Que van a presentar Vamos por la parte de Dragon Ball FighterZ Porque si que es verdad Que van a volver los mods en el canal Esta tarde voy a intentar grabar unos mods Para esta semana Y la verdad es que En Dragon Ball FighterZ Nos encontramos con la noticia La supuesta filtración De que esta noche en la conferencia Van a anunciar el Season 2 En los juegos de lucha Tipo Street Fighter Tipo Tekken Este juego No se saca cada año Pero Cada temporada Tenemos novedades Aquí Se rumorea Que va a haber una temporada 2 Del Dragon Ball FighterZ Y se rumorea Que van a estar personajes como Toppo Como Jiren Como Goku Ultra Instinto Dominado Como Radich Y demás Además En la foto Del evento Salen Los creadores del Shinoverse 2 Y del FighterZ Haciendo La simulación De la saga Saiyan En cuando Goku coge a Radich Por la espalda Y Piccolo Le envía El cañón De haz especial Lo cual significaría Que Radich Podría estar dentro De ese roster Personaje que a mi me parece flojito Pero Puede estar dentro De ese roster Eso por una parte En FighterZ Por otra parte También se ha hablado Sobre el videojuego De Nintendo Switch Super Dragon Ball Heroes Que lo vamos a comprar Y lo vamos a jugar En el canal Porque es un canal especializado De Dragon Ball Y que Pues bueno Pues la gente especula Que eso va a ser el gran anuncio Pero no tiene sentido Porque el Super Dragon Ball Heroes Ya se confirmó Que iba a salir en Occidente Que iba a salir en Europa Y que iba a salir Para las consolas De Nintendo Switch Con lo cual No es ninguna novedad Así grande Pero que se reúnan Los dos creadores De los videojuegos Creo que si Y no para anunciar un DLC Sino para anunciar noticias Creo que eso lo hace Algo bastante Bastante Grande Por la parte de Xenoverse 2 No se ha rumoreado No se ha rumoreado Nada más que El Xenoverse 3 La gente habla De un Xenoverse 3 O de un nuevo videojuego De Dragon Ball Y es que Está Muy pero que muy Probable Que saquen El Dragon Ball Xenoverse 3 Para consolas De sobremesa Y Nintendo Switch No se sabe lo que se va a anunciar Esta noche Pero estaremos dando cobertura Como puedes enterarte Del evento Mark Como puedo ver el evento Traducido en español Pues a través De mi canal De Twitch Que tenéis en la descripción Vale El canal de Twitch Solo tenéis que bajaros La aplicación de Twitch En el móvil Crearos una cuenta Que es gratuita Si no la tenéis Y darle al link Del canal de Youtube Te lleva a la aplicación O si no ponéis Saiyan Mark En Twitch Me seguís En la cuenta De Twitch Y cuando haga el directo Os saltará La notificación Mark ¿A qué hora Es el directo Del evento De Dragon Ball De los creadores De Dragon Ball A las 4 o 5 De la tarde Hora americana Aquí Serán unas 6 o 7 horas De diferencia Aquí lo haremos A la 1 de la mañana A la 1 de la mañana Empieza el evento Pero nosotros Estaremos en directo A las 12 y media Ya lo dije ayer en directo 12, 12 y media Estaremos en directo Y hago este vídeo Para informaros Y anunciaros a todo Del gran evento De esta noche Vamos esta noche A comentar Todas las novedades De FighterZ De Xenoverse 2 Y todo lo que nos encontremos Por el camino ¿Vale? Lo vamos a poder Comentar junto A vosotros Pero necesito Que me sigáis En el canal de Twitch Si que es cierto Que me habéis seguido Como 500 personas Esta semana Y eso se agradece Muchísimo Y pues bueno Pues vamos a estar hablando Del Dragon Ball Xenoverse 2 De lo que anuncien También se espera Que hablen del modo foto No se espera Que saquen un DLC nuevo Porque ya han sacado Los 4 DLCs oficiales Y los 4 extraoficiales Ahora Se espera esta noche O La confirmación De que están trabajando En un nuevo videojuego De Dragon Ball O La confirmación O un teaser Que sería un video Antes del trailer Del Dragon Ball Xenoverse 3 Y se espera Que este salga Para 2019 Para verano de 2019 O noviembre De 2019 Quiero deciros Que en el canal de Twitch No solo hacemos eventos Sino que también Jugamos a otros tipos De videojuegos Y también tenéis El canal secundario Lo siguiente Pues esperar Y mantenerse alerta Sobre lo que pueda salir Acerca de los DLCs De Dragon Ball Esta semana Parece ser que también Hay un evento Planificado Para Dragon Ball Xenoverse 2 Y ya os diré Cual es ese evento Y bueno Hemos tenido el evento Ayer en directo Creo que los eventos En directo De fin de semana Los voy a hacer en directo Porque la gente Le gusta Que vuelva A los directos Me lo han recomendado Y la verdad es que Hacer un evento En directo Pues está Bastante entretenido Saiyans ¿Queréis un Dragon Ball Xenoverse 3? Pues darle like A este video Reventad el botón De like Y nos vemos esta noche En el evento Super Dragon Ball Showcase En el cual Vamos a estar Esperando las noticias De Dragon Ball Yo, mi opinión Espero que saquen Un Dragon Ball Xenoverse 3 Lo deseo Con todas mis ganas Con toda mi ilusión Y toda mi alegría Y Saiyans Os espero esta noche En el evento En directo No os lo perdáis Allí estaremos Tenéis que seguirme En Twitch Es lo único que tenéis que hacer Lo tenéis en la descripción Y estar pendientes De Twitter Porque en Twitter Anunciaré Cuando estemos nosotros En directo En el aire Muchas gracias por escucharme Nos vemos En un nuevo video De Dragon Ball Xenoverse 2 Aquí en el canal Mi nombre es Mark No olvides seguirme En las redes sociales Y nos vemos Esta noche Hasta la próxima Chao, chao prende en la descripción